¡Cruce de García Naranjo con Gamarra! ¿Quieres saber cuál es el último grito de la moda según la cachina? ¡Nosotros se lo mostramos! Para empezar a cachinear, buscamos a una guía, una experta en prendas de segunda que nos muestre las últimas tendencias de la moda invierno 2013. Y encontramos a Desilda Villalba. La Carolina Herrera de Tacora no solo vende ropa, también es asesora de imagen. La ex de Melcochita tiene literalmente una boutique donde ofrece ropa para toda ocasión. Y claro, cambia de colección de acuerdo a la estación del año. Si busca algo más chic, la reina de la chatarra le ofrece la tenida completa con peinado incluido. Tiene abrigos para todos los gustos y un floro que convence al más indeciso comprador. Eso sí, cuando se trata de negocios, ella entrega absolutamente todo. Voy a hacer un pequeño estrictiz. Esta casaca, por ejemplo, cinco lucitas. ¿Cuál es la esta? Y no va a hacer a la hora que viene el cliente, el desnudo, ya ves, todos los de los billetes. Mira ahora que hace tanto frío, encuentras este abrigo baratísimo. Creo que el muerto ha sido más grande. También tiene la tenida cóctel, el look para la oficina con sacos y faldas y hasta el polo básico que no debe faltar en su clóset. Un conjunto de dos piezas, tu tallarín, chibol, así que no gastes mucho en otra tienda y venga acá a la botella, reina de la chatarra. ¿Cuánto te cuesta el conjunto? Es de diez solcitos nomás. ¿Cuánto más o menos me cuesta este look, el look de invierno? El look de invierno te costará pues 80 soles. Pues si esta casaquita está bonita, yo te puedo pagar diez lucas y la vendo en 15, 20. La reina de la chatarra también es una boutique unisec, donde el material que está dando la hora es el cuero. ¿Esto es como para Leonardo, mi camarona? Claro, el que está némico le queda cachete, brother. Claro. ¿Y esto cuánto, Desilda? Ese está a 35 soles, Renzo Costa. Si el puesto de Desilda es el reino de los trapos de colección, la cachina es el universo de la moda baratito nomás. La reina de la chatarra no es egoísta y nos acompañó a visitar a la competencia. Este que está en Matalaché vale una look, le mete su tinte, su eto y cachete, brother. Toma por más lupitas a cinco soles nomás, baratísimo lo que vendemos. Este te calienta todo el... Absolutamente todo. El currículo. Aquí el look deportivo también está presente. La cachina Sport ofrece polos, casacas y zapatillas de diferentes marcas. Ese es para que no te atropelle el carro, es conforescente. No hay plata para comprar, pero hay zapatillas para ponerse. Si hablamos de calzado, las botas están dando la hora, desde las más sobrias hasta las más extravagantes. Acá está buena para la Gisela, para la Camucha Negrete, todas estas botas para que vengan acá y vean que acá se consigue de todo y barato. Acá tienen toda la colección de los zapatillas de lavar. O sea, nosotros somos una segunda industria y esto muchas veces lo lavamos, lo reconstruimos, lo retocamos. Mira, medias, aluca. Ya no necesitas lavar medias descartables. Te pones, las tiras al techo y se pega. Ahora sí te voy a contar el último grito de la cachina para que veas que la cachina es lo máximo. Así, así. El menjunja es el que relaja, pues sí, así, por abajo. Te relajo. ¿Eh? ¿Te sientes bien o no? Sí, sí, claro. Mira, ves ahí. Oye, tú sabes estar todo de childa. Ay, eso es mil oficios. Es el baile de la cumbia delincuencial, vacilando los cuchillos en el penal. La cachina es nuestra vida. La cachina es un mundo para toda clase de gente. La cachina fashion es más que ropa de segunda o de dudosa procedencia. También hay historias de vida que nada tienen que ver con la delincuencia. La cachina es una bruja. La cachina es la zona que alimenta en el mercado normal. En el mercado normal.